Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados. El señor Tardá ha hablado de unos excluidos que serían los independentistas. Señor Tardá, ¿dónde está? Que no le veo. Señor Tardá, los excluidos somos los que no compartimos las tesis independentistas del Gobierno de Cataluña. Los excluidos somos aquellos contra los que trabaja TV3. Somos aquellos que resultamos insultados permanentemente por la televisión y por la radio pública. Los que estamos excluidos de la diada de Cataluña. Ayer todo el planteamiento, toda la organización de la diada iba dirigida a los independentistas. No cuentan con nosotros para nada. Cataluña es el único lugar en España donde no se respeta el pluralismo. No. Ustedes, que se presentan como excluidos, están aquí ocupando la mayor parte del tiempo en esta Cámara con su querella particular, que es ideológica, no es territorial. Porque en Cataluña somos más los que no compartimos sus tesis que los que la comparten. ¿Cómo puede decir que están excluidos? Excluidos estamos nosotros, con un Gobierno que no nos representa, que no trabaja para nosotros, que trabaja contra nuestros intereses. Por favor. Mire, el diálogo, claro, es formidable. Está muy bien. ¿Quién va a negar las virtudes del diálogo? Pero hay verdadero diálogo cuando una de las dos partes plantea unas condiciones sine qua non, unas premisas intocables que son, uno, que no haya lo que ustedes llaman presos políticos, es decir, políticos presos. Y, dos, que se celebre un referéndum de autodeterminación. ¿Qué voluntad de diálogo hay en el trágala, en el famoso sí o sí, en aquello que dijo en su día Artur Mas, con la ley o sin la ley, en lo que ha dicho Torra, referéndum o referéndum? ¿Pero eso qué es? ¿Dónde está el diálogo? Ustedes parten de dos premisas imposibles. La primera, porque no hay poder ejecutivo en una democracia que le pueda dar órdenes al Poder Judicial. Y parece mentira que todavía no lo hayan entendido. A base de desprestigiar la política en democracia, ustedes acaban teniendo compañías... Es que cuando se entra en la deriva de pretender que el Poder Judicial haga lo que dos gobiernos, uno central y uno autonómico, quieren, cuando se entra en ese tipo de derivas, en la deslegitimación de un Estado democrático plenamente homologable, pues pasa que les acaban acompañando en su manifestación los que les acompañaban ayer. La Liga Norte de Mateo Salvini con el eurodiputado Mario Borghezio, que exhibe de vez en cuando una estelada en el Parlamento Europeo. Un tipo que incendió un asentamiento de inmigrantes. Blams Beland, la formación condenada por promover el racismo, la xenofobia, la homofobia, estaba ayer allí. Identity Island, extrema derecha, xenófoba. Arnaldo Otegi, el de los selfies. Y el de la ruleta rusa, también. Carla Sastre, a quien llaman el gran reserva del independentismo. El tipejo que le puso una bomba en el pecho a José María Bultó y lo asesinó. Condenado a 48 años de cárcel por asesinar a Bultó. Y a 17 años de cárcel por pertenencia a banda armada y tráfico de armas. Pero le digo que qué obtendría, si ustedes triunfaran, que no sucederá, lo siento por ustedes, pero si ustedes triunfaran, ¿a qué precio lo habrían logrado? ¿Al precio de romper un Estado democrático contraviniendo todas las normas de un Estado democrático de derecho? ¿Cree usted que vale la pena, señor Tardá? Nada más. Muchas gracias.